¡Hey Lelis, YouTube! Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 16 con el Nothing and Forest, el bosque de la Premier Ship. El Nothing and Forest, bienvenidos al episodio 16. Como pueden ver en sus pantallas, vamos a simular este partido contra el Bournemouth porque, como lo pueden ver en el título del video, en este video nos topamos con el East Midlands Derby contra el Derby County, el derby a muerte del Nothing and Forest contra el Derby. Simulamos este partido con el equipo número A, equipo titularazo. Ahí me comentaban que por qué se le hacía raro que siempre ganaba los partidos que simulaba. Pues simplemente los gano, me ha tocado ver que los empate o que los pierda. Creo que no lo he perdido ninguna vez cuando simulaba, pero vean, ahora anota goles Scott Sinclair y Britt. A son balón el cazador, que qué bueno que sigan anotando goles, que están muy bien. Yo creo que son actualmente los dos mejores jugadores del equipo, al menos los que mejor forma tienen. Después de este partido vemos que tenemos jugadores suspendidos. Recién llega uno de la suspensión, suspenden a otro. Así que vamos a jugar el Derby sin nuestro lateral derecho a titular, Eric Lehigh. Así que no lo vamos a tener que echar sin ese excelente lateral por derecha de Estados Unidos. Así que nos enfrentamos al Derby County, la rivalidad. Cuántas rivalidades hay en el fútbol, pero una de las más fuertes definitivamente. Tal vez en el top 20 podríamos decir, tal vez en el top 10. Y ven todos los videos de aficionados, de partidos, cómo se han ido a polémica, golpes, golazos. Vemos que es el 1 contra el 14 de la tabla y pues el Derby East Midlands Derby definitivamente tiene que ser uno de los mejores Derbys del mundo. O al menos una de las mejores rivalidades, donde de verdad es una rivalidad, donde se odian los fanáticos. Y pues bueno, es el debut de Scott Sinclair en el Derby de los Midlands. Y recordando que tenemos jugadores lesionados para este partido como Jack Hobbs, Scott Parker y jugadores suspendidos como Eric Lehigh. Así que tenemos un cuadro medio mermado, pero aún así es el cuadro de gala. Porque cuando tenemos que enfrentarnos al Derby County sacamos este cuadro. Donde podemos ver que Jamal O'Zills le doy la oportunidad de la lateral por derecha. Donde posiblemente Jamal O'Zills podría ser el elegido para intentar volver a ser fichado cuando se vaya al Newcastle. En lugar de Carl Darlow y aún así buscar a los dos porteros que estaríamos buscando. También dependiendo cómo lo haga Carl Darlow en lo que resta de la temporada. Ya saben todo eso en los comentarios. Recomenden que ustedes son mi equipo de trabajo. Que ustedes son el cuerpo técnico. Y ustedes toman muchas decisiones del cuerpo técnico. Qué jugadores creen que se deberían ir a préstamo vendidos. Qué jugadores creen que deberían llegar. Obviamente mencionando que los jugadores que deberían llevar. No puedo fichar a todos. Vean uno de los comentarios. No lo sé en el de transferencias de invierno. Vean todos los comentarios que había de a quién debo fichar. A quién debí fichar. A quién debería fichar. De verdad son muchísimos. No puedo complacer a todos. Y recuerden que yo intento ser el mejor equipo posible. Intentando no alejarnos mucho de la realidad. Aunque pues recordando que un nuevo carrera pues no es real. Pero algo así intentar mantenernos en la realidad. Comenzamos el episodio de lleno. Porque ataca Hendricks. Y va en el remate. Y excelente Carl Darlow en el fondo. Y Johnny Evans hoy lo felicita. Le dice bien hecho viejo. Porque en un partido como este hay muchísima presión. Y Darlow se avienta una fotografía espectacular. Y como lo celebra así con Johnny Evans. En la siguiente jugada nos vamos al contraataque. Faguet Balulico en el cazador a Somba Longa. Y vean la velocidad de Somba Longa. Como adelante ese balón. Ese fue el cazador a Somba Longa. Contra el portero del Derby County. Y gol de Britt a Somba Longa. Y así lo va a celebrar con el público. Excelente gol al minuto 10. Y así lo celebra Faguet Balulico. Y así lo llora el arquero del Derby County. Vean la explosividad de Britt a Somba Longa. Haciéndonos recordar que es en verdad un animal salvaje. Cómo corrió, despegó. Nadie lo pudo alcanzar a pesar de quicción del esfuerzo. Y Britt a Somba Longa puso ese balón en las redes. Para contar el 1 a 0 en el marcador en el placar. Excelente jugada individual de Britt a Somba Longa. No tengo idea si le vayan a contar la asistencia a Faguet Balulico. Pero aún así prácticamente fue completamente la explosividad individual de Britt a Somba Longa. Que ahora tiene 17 goles en la temporada. Es el goleador. Y ¡ay, Dios mío! Pero casi el Derby County descontaba 14 minutos después de que Britt a Somba Longa anotaba el primer gol del partido. Y otra vez viene el Derby County con este centro venenoso. Pero ahí está bien. Creo que era Michael Manson para despejar ese balón. Nos vamos al medio tiempo con el 1 a 0 en el marcador. Leales, youtuberos. Y así la afición canta. Son los cánticos del Nathiemann Forest hacia su equipo. Porque le vamos ganando 1 a 0 al Derby County. Excelente inicio de partido. Excelente golazo Britt a Somba Longa. Que no recuerdo haber tenido ningún delantero como máximo goleador en ninguna de mis dos carreras. Me lo pueden recordar en los comentarios. Y vean, aquí vamos a meter la presión en el ataque del Derby County. Y fue nada más y nada menos que Fagué Balulí el que le pone el balón a Somba Longa. Jack Grealish ya vio a Scott Sinclair que ya arrancó. Y Scott Sinclair arrancó. Scott Sinclair contra el arquero del Derby County. ¡Scott Sinclair! ¡Qué golazo de Scott Sinclair! Increíble golazo. Fantástico. Yo diría, lo metió en el ángulo donde nunca hubiera esperado que ese balón hubiera entrado. Y Scott Sinclair así celebra, creo que es su séptimo gol desde que llegó en invierno. Increíble Scott Sinclair. Vean dónde la puso. En el ángulo. En el poste del portero. Sensacional golazo de Scott Sinclair. Que repetimos los goleadores del partido anterior contra el Brown Mouth. Vean cómo el público se fue levantando. Y no, no, increíble Scott Sinclair. ¿Qué acabas de hacer? Y así lo celebra Darlow. Scott Sinclair definitivamente está en la lista de posiblemente los mejores fichajes que no solo he hecho en esta carrera, sino en mis demás modos carrera. ¡Qué espectacular jugadorazo es este Scott Sinclair! Y viene el Derby County que quiere descontar con Martin. Martin se intenta meter a la cocina el remate poste y... Pues bueno, les damos un gol, ¿no? Vean qué gol tan tonto. Yo diría tan tonto. Pero pues bueno, yo creo que aquí el FIFA jugó en contra de nosotros. Y el balón terminó en nuestra propia puerta. Autogol. No sé si lo contraron a Darlow o a Michael Manson. Ahorita vamos a ver. No, no vimos. Pero pues bueno, queda como autogol, ¿no? Y justamente cuando ya se iba a acabar el partido. Dos a uno gana el Nottingham Forest con goles de Britt, Asombalonga y Scott Sinclair que siguen encendidos. Traen pólvora recién hechecita en China. Excelente lo que venimos haciendo. Ya estamos gustando, que es lo que estábamos buscando con los fichajes, ¿no? Gustar. Porque estábamos ganando, estábamos empatando. No duras penas, el autogol se lo dio a Michael Manson. Pero al final de cuentas ya está funcionando este Nottingham Forest y cada vez lucimos mejor. Excelente partido de todos y cada uno de los jugadores. Tal vez Liam Moore posiblemente se quede un poco atrás. Y Arturo González. Él sí tuvo un muy mal partido en esta ocasión. Pero pues bueno, el siguiente partido es contra el Cardiff City. Vamos a hacer el viaje a Gales contra el equipo ex de la Premier League. Así que siempre es muy complicado enfrentarse equipos que la temporada pasada estuvieron en la Premier League. Porque la gran mayoría de los jugadores que estuvieron se mantienen. Muchos se van obviamente porque no es lo mismo jugar en la Premier League o en la Premier League. Y es el número uno contra el número cuatro. Nosotros con 85 puntos, si puedo ver bien. Y ya más atrás el Cardiff City. La primera jugada es Jamie Patterson. Recién inicia el partido. Vean la jugada. Wilson Crouch. Jamie Patterson. Excelente, excelente. ¡Oh! Dios mío. Dios mío. Qué jugada estamos haciendo en los primeros minutos del partido. Que fue muy complicado, muy trabado en medio cancha. Y nos vamos hasta el segundo tiempo para ver la siguiente acción de peligro. Ryan Letson intenta recortar en la media luna. Y vemos cómo intentamos tocar fuera de ella. Porque está muy bien parado el Cardiff City. El balón acaba en Premier Crouch que le pone un pase excelente de fantasía a Mikhail Antonio. Pero no puede venir el buen Toñito. Y casi, casi era un excelente golazo como el del partido anterior. Y al inicio del partido lo que estaba haciendo Patterson fue excelente. Y ven aquí otra vez haciendo su labor de poste. Lange que le dimos oportunidad. Lange dispara de fuera del área. Y me gustó muy bien Lange. Me gustó mucho en este partido. Cuando parecía que no iba a haber más en este partido. Llega el Cardiff City con Ken White Jones. El de Trinidad y Tobago. El remate. Y vean a Evitimov. Excelente. Salvada. Se va a los premios matador, ¿no? Y ahora sí. Siguiente jugada. Jamie Patterson. Es derribado. Y cuenta la falta. No es derribado, pero cuenta la falta. Minuto. No pierden de vista el minuto en el partido. Hay cambio. Entra Anthony Pilkington. Parece que nos vamos a ir cero a cero de Gales. Jamie Patterson, nuestro especialista. ¿Qué vas a hacer? Tiene que mandar un centro desde ahí, ¿no? Jamie Patterson. Jamie Patterson. ¡Jamie Patterson! ¡Qué golazo de Jamie Patterson! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Definitivamente, no sé ustedes, gol del año. Gol del año. Vean el ángulo de donde cobró el tiro libre. Vean la distancia de donde lo cobró y donde lo mandó a guardar. Tal vez el portero contribuyó un poco en los comentarios. Quieren saber si este ha sido el mejor gol que ha anotado en la historia del canal. Si ha sido de los mejores goles que han visto en FIFA o en un modo carrera. Porque en verdad fue sensacional. Fue exquisito el cobro de Jamie Patterson. Que nos está dando el triunfo con este sensacional golazo. El cuarto gol que anota en la temporada. Jamie Patterson. ¡Qué joya nos acabas de regalar! Y ya cuando se sacan del partido, Patrick Roberts intentaba penetrar. Mandar el centro y que esto fuera 2-0. Pero sacamos los tres puntos de visita. Eric Lehigh que vuelve a su suspensión. Le damos minutos. ¡Qué golazo de Jamie Patterson! ¡Increíble! Definitivamente el hombre del partido. Ahí está el público que hizo el viaje para ver este sensacional gol de Jamie Patterson. Que debe estar nominado a los premios Puskas. Lástima que ya salieron los nominados para este año. Pero si lo viera la FIFA. Definitivamente Jamie Patterson le ganaría a todos los nominados de este año. Gracias Patterson por este golazo. Vean, es que fue como la redención de esta jugada. Que hubiera sido también un muy bello gol por la jugada que organizamos. Pero no alcanzó a culminar ese gol Jamie Patterson. Y nos vamos al siguiente partido de este episodio. Hoy es contra el Huddersfield Football Club. Un partido que en el papel luce más sencillo que los dos anteriores. Este es el lugar número 20 de la tabla. El Huddersfield con 41 puntos. O sea, los doblamos en puntos al Huddersfield. Así que como decían, el papel tiene que ser un poco más sencillo. Pero recuerden que el fútbol es bello por muchísimas razones. Y una de ellas es que nunca sabes lo que va a pasar en un partido. Y arranca el partido. Y vean cómo toca el Nottingham Forest. Esto es trabajo de los Reynoso. No solo de Don Carlino o de Carlos Reynoso Jr. Es de la familia. Y el balón llega a Scott Sinclair. Scott Sinclair recorta. Manda el pase para quien para Brita Somba Longa. No alcanza a rematar el balón. Pajo Valulía, Arturito González. Es arribado. Penal, penal, penal. No. No marca penal el árbitro. No lo puedo creer. Pues bueno, nos vamos a la siguiente jugada. El contraataque. Y este es Brita Somba Longa. Que tiene una velocidad. Ya lo saben bien. El recorte que le hace la defensa. Excelente Brita Somba Longa. Quiere meter su gol. Vean cómo recorta toda la defensa. Y el portero muy bien en el fondo. Qué golazo está metiendo Brita Somba Longa. Pero no consigue culminar esa jugada. Siguiente jugada. Jack Rielich con Brita Somba Longa. ¡Qué bombazo de Brita Somba Longa! Y así celebra el cazador. Has sido eniquilado. Arquero de Hodgerson. Tenemos su nombre. Lo siento. Excelente jugada que organizamos con Jack Rielich y Brita Somba Longa. Y así celebra todo el equipo. Prácticamente viene Arturo González. Y así se rompe la espalda. Intentando celebrar con todo el equipo. Vean el pase que le pone Jack Rielich al espacio. Y Brita Somba Longa con su velocidad, con su fuerza. Y toda la defensa casi se muera. Al final el defensa intentando alcanzar a Somba Longa. Pero eso está casi imposible. El jugador de la República Democrática del Congo anota su gol. 17, 17 o 18. No recuerdo muy bien. Ahorita nos va a decir FIFA. Y así lo celebra Brita Somba Longa. Que yo creo que va a haber muchísimas ofertas por la temporada que viene. Ya en los comentarios, en los futuros episodios me dirán. Dependiendo de las ofertas que lleguen. Yo creo que se las voy a mostrar si es que llegan ofertas jugosas. Si se debería ir a Somba Longa. Yo creo que una oferta mínima de 30 millones de euros, Jack Rielich. Jack Rielich iba a anotar un excelente golazo. Faguet Balouli. ¿Cómo sabe meter pases Faguet Balouli? Y vean, a centímetros del ángulo del portero, Jack Rielich se lamenta. Porque pudo haber sido un golazo. Siguiente jugador, tiro de esquina. ¿Quién más? Faguet Balouli. ¿Para quién? Para Diego Poyet. Diego Poyet. Remata ya centímetros del travesaño del arquero del Huddersfield. Minuto 83. Esto podría ser mucho más grande. Podríamos ir ganando 3-0, 4-0. No lo sé. Pero en verdad nos hemos quedado cortos. No sé por qué muestran a Scott Sinclair. Él no tuvo nada que ver en la jugada. Pero ahí salió lamentándose. ¡Ah! Y el Huddersfield quiere empatar en el último minuto. Pero Carl Darlow. Excelente en el fondo. Y vean, la defensa muy mal. No saben despejar. No saben que nunca se despeja en el centro. Y es con Sinclair en el contraataque. El balón para Brita. Somba Longa. Se fue. Somba Longa. Se fue. Se fue. Vámonos. El contraataque dirigido por el Casaro. Somba Longa. Dos a cero. Acábalo. Somba Longa. Somba Longa. Somba Longa. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Y era tu gol 19 a Somba Longa. Era prácticamente sellar tu título de goleo. Pero no definió bien el jugador del Congo. La República Democrática del Congo. Porque luego se enojan conmigo. Porque yo del Congo son dos países distintos. Inclusive. Pero pues bueno. Le ganamos 1-0 al Huddersfield. Así que ganamos el derby 2-1. Le ganamos 1-0 al Cardiff City. Y le ganamos 1-0 al Huddersfield. Y con los partidos que restan en el calendario. Todo parece indicar que vamos a pasar de forma directa a la Premier League. Así que los equipos de la Premier League ya están echándonos un ojo a distintos jugadores. Para intentar ficharlos. O para tener cuidado con ellos para la siguiente temporada. Porque la tabla ya parece que matemáticamente ya estamos dentro. Pero pues bueno. Como les decía en el fútbol. Todo puede pasar. A lo mejor los siguientes partidos los perdemos todos. Así que no puedo decir nada. Y mostramos un informe de plantilla con los atributos. Cómo han mejorado después de todo este tiempo. Ya muchos de ellos han avanzado muy bien. Y les digo va a haber muchas ofertas. Yo creo que si es que ascendemos o si no ascendemos. Yo creo que va a haber muchísimas ofertas por distintos jugadores. Y tendremos que analizarlas para ver quiénes se van. Quiénes se quedan. Y quiénes llegan. Como en todos los mercados de fichajes que vamos a vivir. Ya saben que intentaré que sean 3, 4 o 5 temporadas. Pero pues en el Nothing Afro luce muy bien. Hasta ahora en los comentarios ya saben todo lo que les he pedido. Si lo pueden responder. Excelente. Si quieren decir que les gustó el video. O cualquier otra cosa. Sean que los comentarios son para ustedes. Porque ustedes hacen el canal. Ustedes son mi cuerpo técnico. En este modo carrera. Y en todos los demás modos carrera. Y la ley youtuberos. Eso es yo por este video. Muchas gracias. Ya saben que hacer. Si les gustó los likes. Siempre son bien recibidos. Y los comentarios intentan ser contestados. Y cuando les pido que comenten algo. Pues obviamente intentan ser leídos. Todos son leídos. Eso sí se los aseguro. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enterados de toda la actividad del canal. Y tener una interacción más cercana conmigo. Y no olviden seguir Deporte Semanal. Para estar enterados de noticias del mundo del fútbol. Del deporte norteamericano. Y pues léales youtuberos. Muchas gracias. No olviden comer frutas y verduras. Y ahí nos olemos YouTube.